¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Chelas y Charlas en Sesiones Ramónicas. La verdad que por fin se me ha hecho regresar a este proyecto que ha estado parado por muchos años y que hoy afortunadamente podemos revivir y además con un invitado de lujo que además me da mucho orgullo decir que es mi amigo porque lo conozco desde que estábamos en la prepa o hasta antes. Y bueno ya sin más sorpresas estamos aquí con Miguel Márquez, con Mima que nos acompaña en el estudio de Sesiones Ramónicas para inaugurar esta serie de programas y de podcast. Hola, ¿cómo estás Raúl? La verdad honrado de empezar este nuevo ciclo que estás por iniciar con estas sesiones. Y pues veamos las pláticas a ver qué tanto sale porque tú sabes que a mí no me para la boca y las preguntas a veces me dan miedo. Bueno y además hay que tener un poco de miedo porque este programa se llama Chelas y Charlas y así que bueno estamos aquí normalmente tomando algo. Uno fluye mejor, uno fluye mejor y eso es lo que me da un poco de miedo gente. Así es un poco más relajado la verdad, es un viernes, hoy lo estamos grabando viernes, lo vamos a pasar todos los lunes, es nuestra intención y bueno vamos a empezar, vamos directo Mike. A ver. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y lo último que supe o mejor dicho lo que supe cuando estabas estudiando es que entraste a la carrera de arquitectura. Así es, así es. ¿Cómo vas de arquitectura a fotografía, a moda, a diseño de imagen? A todo, ¿verdad? A pintura, o sea, ¿cómo hay ese camino que es variopinto y aunque muchas personas podrán decir bueno es un poco de lo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque bueno es el arte y a fin de cuentas la arquitectura es uno de los siete expresiones artísticas. Así es. Bueno que hay que decir que a mí me gustaría que me dejo estudiar a eso, si lo escuchas este programa ojalá y me haga caso, pero bueno. ¿Cómo es ese camino hacia ese punto en que estás ahorita? Mira, yo creo que en mi vida todo ha sido parte de lograr una infraestructura intelectual, ¿no? Yo vengo de una familia muy chistosa, ¿no? Porque tengo una madre pragmática y un padre idealista, ¿no? Entonces tengo esas dos partes dentro de mí muy fuertes, aparte de ser el primero de la casa, ¿no? Para mí crear una infraestructura intelectual artística era muy importante y la empiezo desde pequeño, sin darme cuenta, ¿no? Empiezo a descubrir lo que es la pintura a los seis o siete años y a partir de los ocho yo ya estoy tomando cursos y clases, ¿no? Quiere decir que a partir de los ocho años yo nunca dejo las artes plásticas, ¿no? Cuando viene el momento de elegir la carrera, ¿no? Pues en ese tiempo si decías arte te decían te vas a morir de hambre, ¿no? Tú no puedes estudiar allá. Y en ese momento digo yo inteligentemente pienso cuál es el arte que puedo yo tener más cerca para acercarme más a lo que yo quiero en el futuro, ¿no? Y fue la arquitectura. Mi padre pues es ingeniero arquitecto, entonces obviamente él estaba encantado y fascinado. Le doy el título, como todos, ¿verdad? Le doy el título maravilloso. Pero en la carrera yo ya tenía muchas, este, muchas pininos, digamos, ¿no? Habían talleres de arte también y yo me metía a los talleres de arte y aprendía muchísimas cosas más, ¿no? Siempre me ha gustado aprender, pues soy como una esponja de puras cosas buenas. Soy una esponjita, ¿no? Entonces en la carrera pues empiezo a aprender muchísimas técnicas más, incluso la fotografía igual. En ese momento no pude porque, fíjate, qué raro, no tenía una cámara fotográfica en ese tiempo. ¿Y no te la pedían en la escuela? Sí te la pedían y yo no podía entrar porque tenían, este, tenían, este, que tenía una cámara fotográfica y yo entré bajo el agua, ¿no? Porque eran cámaras todavía de rollo. En ese tiempo acuérdate que no existían las cámaras que hay ahora. A ver qué año estamos hablando para que se... Dios mío, no, 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 no. Bueno, no hablemos de... Acabo de cumplir años hace unos días, así que no se puede... Ya, ya no puedo decir los años, son los cuarenta y tantos. Pero mira, si ya dijiste cámaras análogas, estamos hablando de hace... De hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, señores, de hace muchísimo tiempo, la verdad. Pero bueno, incluso con el tema ese de la fotografía que vamos a llegar ahí, pues ya marca un parteaguas el tema de la fotografía digital y la fotografía análoga. No, entonces, fíjate que estando allá, increíblemente nos vamos a un viaje a México con la escuela y conocemos la Escuela de las Artes, ¿no? Porque arquitectónicamente teníamos que conocerla. La conocemos y yo quedo enamorado, ¿no? Y acabo la escuela, cuelgo el título, ¿verdad? No es cierto, no lo cuelgo. Me pongo a trabajar inmediatamente con mi padre, o sea, yo no tuve tiempo... ¿En construcción? En construcción, o sea, yo no tuve tiempo ni de fiesta ni de nada, fue directamente a construcción. Fueron obras, la verdad, muy grandes. De ahí entré a empresas transnacionales, o sea, que sí, o sea, que Mima sí tuvo esa parte, ¿no? Porque hay mucha gente que me conoce y dice, no, él es relajado. Él es relajado, nunca trabajó, él siempre ha sido su propio jefe. No, gente. Porque si algo entendí, Raúl, es que para ser un buen jefe, primero tienes que ser un buen empleado. Si tú no eres un buen empleado, no vas a poder llegar a ser un buen jefe. Hay que empezar desde abajo, ¿no? Entonces, todas esas escalinatas que fui dando, ¿no? Fueron para mí un aprendizaje muy, muy grande en mi bagaje que tengo, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen a mí, cuando quieres hablar de arte, ¿de qué quieres hablar? Bueno, tendríamos que hablar de 40 años o 39 años de mi vida, ¿no? Entonces, de la arquitectura, pues, la ejerzo, trabajo y un día, pues, amanezco y me voy de viaje. Y me voy de viaje, un viaje bastante largo, bastante largo que a mí me cambió la vida, la verdad, radicalmente, la forma de pensar. Y regreso yo con otra mentalidad, pero ya con la mentalidad artística. Y es cuando nace Mima. Mima nace en medio de la selva. Mima nace en medio de la selva porque era un momento en el que yo estaba haciendo una catarsis increíble, ¿no? Era de, o te regresas a la civilización o te quedas donde estás pasándola bien y donde estás, a lo mejor, curando el alma. Hay muchas cosas que tenemos de la civilización. Entonces, yo regreso muy diferente, muy enfocado a la carrera artística. Y fue cuando yo entiendo que tenía yo que enfocarme, que cualquier cosa que tuviera que hacer tenía que enfocarme. Regresando exactamente, recuerdo que representé a México en el Festival de Jibara, en el Festival de Cine Pobre en Cuba. Y desde allá detoné. A ver, ¿y qué hacías ahí en esa? Fíjate que no me la sabía. No sabías esa. No, no me la sabía, que también en cines, fíjate. ¿Sabes el historia de Cuba? Dios mío. No, pero hablando del tema del cine, yo estaba pensando pintura, moda, fotografía y cine, no lo sabía. Lo que pasa es que yo, en la selva, yo hice una colección de fotografías. Al final de mi viaje, con mis amigos, los transformé en los animales que yo siempre creí que eran en la selva, ¿no? Imagínate en qué viaje estaba yo. Entonces, estas fotos impactan cuando llegan a México y dicen, wow, ¿no? O sea, esto no es lo maya. O sea, esto es maya, pero con arte, ¿no? Es diferente. Hay una historia, ¿no? Hay un jaguar. Y en el Festival Jibara, me dijiste. En el festival que se encuentra en Jibara, que es una provincia de Cuba, es el Festival de Cine Pobre. Es un festival en el cual entran todos los films que están hechos con bajo presupuesto. No necesariamente tienen que tener cámaras de alta calidad, ¿no? Y hacen cosas impresionantes. Entonces, a mí me tocó representar a México, pero como una parte de fotografía. Y fue muy chistoso. No sé si lo puedo decir. Es decir lo que quieras, aquí estamos abiertos a todo. Gente cubana me entenderá. La gente cubana yo sé que me entenderá. O sea, pues llega Miguel, ¿no? Así llega muy fregón, ¿verdad? Y llegamos a Jibara. Llegar a Jibara fue un, Dios mío, tomar un avión y no había un camión. Había un coche y había que rentar. Bueno, fue un, ya sabes, un desma. Y en eso, ajá, ¿y tu exposición? Ah, bueno, es que yo necesito un proyector y traigo mi USB. ¿USB? Ajá, y yo estaba en Jibara, una de las provincias más pobres de Cuba, sin saber qué hacer. Porque el día de mi exposición era allá. Entonces, tuvieron que viajar a La Habana, traer un proyector, traer cables de no sé dónde, para que yo pudiera proyectar las fotos en los edificios antiguos de Jibara. O sea, en grande se expusieron las fotos en lo que yo quemaba copal y hacía limpias y aparte tocaba el tambor ceremonial, ¿no? O sea, era una parte muy bonita. Fue una parte muy bonita de México, ¿no? Incluso la persona que fue, este, que representó a México con la película muy fuerte, Cordero de Dios, este, Marta, la verdad, se me acercó y me dijo, qué maravillosa experiencia, ¿no? Pero porque yo venía de la selva, ¿no? O sea, yo venía en ese modo, ¿no? Y desde ahí, pues, yo empecé a despegar, ¿no? Empecé a despegar y se me dieron oportunidades que, que la verdad, pues, uno vive de todo, ¿no? Vive cosas muy altas y vive cosas muy bajas también, ¿no? O sea, te enfrentas a cosas muy difíciles porque dices tú, ¿y cómo vas a vivir del arte? La gran pregunta que todos tienen, ¿no? Esa es la gran pregunta que todos tienen y es muy simple. A mí, un director de arte me, me, me lo dijo. Del 1 al 100, el 10% es el talento. El 90% es sudor y lágrimas. Y efectivamente. Y efectivamente, yo recuerdo cuando estaba ya, ya había ya cruzado a fotografía. Ya estaba yo en fotografía, ¿no? Yo ya estaba empezando con la fotografía y recuerdo que en un tiempo, pues, no había chamba, ¿no? Entonces, yo empecé a recorrer el centro, Raúl. Empecé a recorrer el centro para dar el servicio a las tiendas, ¿no? A las boutiques, ¿no? Y yo me sentía tan mal. ¿Estás hablando de época de redes sociales o pre-redes sociales? Redes sociales ya. Ya redes sociales. Redes sociales ya. Ya eran redes sociales. Y recuerdo esa experiencia porque se me quedó muy grabada. Y ahí va lo que te voy a decir ahorita de por qué enfocarse. Y yo recorrí cada boutique. Recuerdo el nombre y recuerdo a la persona que conocí. Todas me dijeron no, 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 no. Y yo ofrecía mis servicios a precios ridículos, ¿no? Eso fue después del viaje que yo había tenido, ¿no? Llego a mi casa asoleado, cansado, con la moral baja, ¿no? Cuando de repente me entró un correo. ¡Pum! Era una amiga con la que había viajado y me dice, necesito que me mandes las fotos que nos tomaste en la selva. ¡Ah, perfecto! Y envío, ¿no? Envío el transfer. Y inmediatamente me dice, se va a comunicar una persona contigo. Y yo, bueno, ¿pero de qué me estás hablando? Es que una revista necesita que tomes fotos. ¡Ah, ok! Pero yo ni en cuenta. O sea, dije, ah, pues una revista, ¿no? Cuando de repente me llegó un mail con el membrete de la revista Vogue, México, y me dice, necesitamos que estés aquí tal y tal y tal día. Raúl, yo no tenía ni para el boleto. Así me lo pongo. Oye, yo me acuerdo de un tema de una revista, pero no sé si era esa Vogue o era otro proyecto. Esa, esa. Ah, bueno, eso no es mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Bueno, sí tiene mucho tiempo. ¿Cinco años? No, más. ¿Más? Más, sí, más, Raúl. Lo que pasa es que... Es que hubo un tema con una revista, pero ya fue en Playa del Carmen. Creo que ya fue mucho después, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no, bueno, ya te llegamos a ese tema. Sí, 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 sí. Hoy te llegamos a las demás. Entonces, de repente me llega el correo y así como que, wow, me están escribiendo de esta revista, ¿será verdad? Así. Y yo, Dios mío, ni para el boleto tengo. O sea, corrí con un amigo, le dije, ¿sabes qué me está pasando esto? Me dijo, toma el dinero. Es más, ni me dijo toma el dinero. Le dijo su secretaria, saca un boleto. Y yo, ¿de dónde quieres salir? ¿Cómo? De medio de Campeche. Y yo, ¿de dónde sea? Pero me tengo que ir, mi hijo, de Campeche. Y yo, pues va. Y me fui y llegué. O sea, yo llegué con una cámara sin luces, sin asistentes, sin nada. Todo el mundo esperaba así un gran séquito. Habían miles de personas. Yo estaba asustado. O sea, yo decía, ¿qué pasa aquí? Porque estaban, pues, los vestuaristas, los estilistas, los que planchan la ropa, los iluminadores, todas las modelos, los maquillizas. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y es que cuando pregunto, ¿y qué voy a hacer? Yo no sabía qué iba a hacer. Y pregunté, ¿y qué voy a hacer? Estábamos en Valle de Bravo. Ah, qué bonito. En Valle de Bravo, precioso. Y aparte no cualquier cosa, Valle de Bravo. Valle de Bravo, hermoso, hermoso. Pero con un frío, una fregada. Y teníamos que retratar trajes de baño. Entonces tenían que sumirse las modelos y demás, ¿no? Y yo también. Entonces era así como que, ¿sabes qué, Miguel? Aquí hay que echarle todo. Aquí hay que echarle todo porque, uno, ya me la creía. O sea, estando allá, como que me la creí. Es que es lo primero, ¿eh? Es lo primero. Dije yo, creo que algo estoy haciendo bien, ¿no? Creo que algo estoy haciendo bien. Y resultó increíble. Increíbles contactos, la verdad. Hicimos unas cosas maravillosas. Muchas cosas padres. Y estuvo muy increíble la experiencia. Y ya de ahí vino la experiencia con El Magazine. Cuando la revista El Magazine sacó un concurso que se llamaba El México Diseña. Que eran de diseñadores de modas. Y me toca a mí retratar el traje ganador. Que, fíjate qué casualidad, que era de una persona que vive, que es campechana, ¿no? Que vive en Mérida, ¿no? Pero es campechana, ¿no? Trisha Pérez. Entonces, yo ya empiezo a meterme en el mundo de la moda. A mí siempre me ha gustado el mundo de la moda. Pero ya empiezo a entenderla. Cuando empiezo a entrar allá, empiezo a entender muchísimas, muchísimas cosas. Que yo empezaba ya a analizar. Decía yo, ah, ok, ya sé por dónde va, ¿no? Y es por eso que mi fotografía de moda siempre es sombría. O a lo mejor muy dramática. O a lo mejor es muy teatral. Porque, como te decía yo al principio, toda la infraestructura intelectual que se va creando. Porque también hice teatro. Yo llevé tres años de teatro. Hice performance, hacía performance, ¿no? Ah, el performance me acuerdo, de aquel del fuego. Sí. Ah, cómo no, amigos. Uno de los primeros fire dancers en Campeche. Si consigo las fotos, se las voy a poner aquí en el video para que lo vean. Porque eso fue una de las fotos que me llamó mucho la atención. Es más, las tuviste mucho tiempo de perfil en, no sé si en Facebook o en WhatsApp o en algo. Uno de los primeros fire dancers de acá. Cierto. Entonces te digo, todo eso, hasta el performance, ¿no? O sea, todo eso te crea una infraestructura intelectual que si tú le enfocas hacia el arte, sabes hacia dónde vas. Y también, algo muy importante, sabes cuánto cuestas. Porque no es que uno tenga un precio, pero como artista te valoras y sabes lo que has hecho. Y sabes que tus logros han llegado lejos. No eres cualquiera. No eres una persona que esté iniciando. Hay muy buenas personas que están iniciando. Ahorita en mi docencia, que luego hablaremos, hay muy buenas personas que están iniciando ahorita, ¿no? Pero cuando llegas tú a creértelo y decir, lo que estoy haciendo está bien. Académicamente está bien, ¿no? Ya te sientes lleno. Te sientes completo. Te sientes bien, la verdad. Amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical para que ustedes puedan apreciar el trabajo de Mima? Que se los voy a compartir en un momento más para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Porque, bueno, aquí están escuchándonos hablar de su trabajo, pero a lo mejor y no aterrizan la imagen de lo que es. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos, unos dos minutos para que ustedes puedan ver. Y continuamos con la plática. Seguimos aquí con Miguel Márquez, Mima, en Sesiones Ramónicas. Seguimos aquí con Miguel Márquez. Pues, bueno, amigos, ya pudieron apreciar de lo que estamos hablando, del trabajo. Nosotros que somos campechanos y ya sabemos mucho de su trabajo de Miguel, pues, lo apreciamos, lo valoramos. Y ustedes, pues, lo van a hacer también. Y, bueno, seguimos platicando con Miguel. Nos estaba contando de cómo fue que empezó, digamos, a profesionalizarse en el mundo de la fotografía. Y seguimos con ese tema, Miguel. Cuéntanos. ¿Cómo inicié en la fotografía? O sea, fíjate que eso es muy curioso. Yo empecé primero en la producción. Y acabé en la producción. Yo empecé primero con la producción. Antes. ¿Por qué? ¿Por qué empecé en la producción? Porque yo en las transnacionales, antes de que existieran las wedding planners acá, yo hacía los eventos de los fan trips que venían, ¿no? A comprar. ¿De los qué, paro? De los fan trips. ¿Cuál es ese? Es cuando vienen grupos de gente, de familias a vacacionar y a comprar algo, ¿no? Entonces, yo tenía que atenderlos y hacerles fiestas y demás. Entonces, ya cuando yo empiezo a manejar los fan trips en las transnacionales, yo sabía que era una producción, ¿no? Entonces, cuando empiezan a salir, porque siempre he dicho que hay diferentes etapas en Campeche. Y hubo una etapa en la que salieron grandes fotógrafos, ¿no? Como son Cristian Pinto, como son Bencomo, ¿no? Ah, sí, me acuerdo de Cristian, como uno Bencomo también. Que son Bencomo, que fueron grandes, grandes, que llegaron a grandes internacionalmente, ¿no? Yo empecé a producir, ¿no? Porque, pues, a mí se me hacía fácil decir, pues, mira, haz esto, haz lo otro, posa así. Pero cuéntanos, para los que no sabemos qué es esa parte de la producción, porque lo hemos escuchado, pero no sabemos exactamente qué es. Esa parte de la producción es que te den un concepto, ¿no? Que te digan algo, más o menos los fotógrafos de lo que quieren hacer. Y fijarte mucho, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Yo me fijo mucho en la moda. Entonces, si me dan un vestido, tengo que saber si vuela o no vuela, qué tipo de tela es, ¿no? Si brilla o no brilla. O sea, todo eso lo tienes que ver en la producción. Los tiempos, en qué locación, los permisos de la locación, cómo va a estar puesto todo el catering para que la gente se hidrate, para que la gente coma algo. O sea, todo eso es la producción, ¿no? Hasta agarrar un simple foco estás en la producción. O sea, yo creo que la parte de la producción es sumamente importante y por eso a mí me encanta y por eso acabé. Bueno, estoy ahorita en eso. No es que haya acabado en eso, sino que estoy ahorita en eso. Pero en ese momento era ver todo el concepto, ¿no? Todo el concepto y las locaciones y decirles, mira, si hacemos esto y lo otro y darles inspiración a los fotógrafos. Así inicio yo y llega un momento en el que digo, ¿y por qué yo no puedo tomar la foto? Y me dicen, pues, ¿por qué no tienes una cámara? Y digo, ay, pues, compro una cámara y compro una cámara y la verdad yo siempre he sido una persona que sí me gusta la academia, pero he encontrado grandes maestros. Prefiero encontrar grandes maestros y que me den las clases a mí y aprender de ellos, ¿no? De esa forma aprendí fotografía yo. Dime, ¿de quiénes recuerdas que hayas aprendido buenas cosas? ¿Qué te han servido para todo este camino artístico que has emprendido? Mira, por ejemplo, Cristian Pinto en sus inicios, wow, fue para mí una persona que me dio muchísimo, muchísimo conocimiento. Muchísimo conocimiento ven como también en su momento, en el momento que estaba álgido, ¿no? En Campeche, la situación de la fotografía me dio muchísimo soporte y muchísimo apoyo, ¿no? Entonces es gente que realmente yo siento que campechano no come campechano, como dicen. Para mí campechano ayuda a campechano y yo soy una persona que así soy, ¿no? Yo no voy a comer un campechano, yo voy a ayudarlo, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de personas me ha ayudado a mí. También he buscado maestros de otro tipo, ¿no? Para... Yo tengo mi estilo, pero me gusta aprender otras cosas, diferentes cosas. Eso siempre para mí es, soy muy ocioso, Raúl. Soy muy ocioso. Entonces cuando me pongo ocioso me pongo a aprender otras cosas que no tengo, ¿me entiendes? No, pues eso está bien porque además generas un, digamos, una influencia múltiple que se refleja en tu trabajo, ¿no? Y bueno, hay algo que me llama mucho la atención. Digo, en la parte de los retratos me gustaría llegar a este tema porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha o nos va a escuchar se va a ver en la sesión de fotografía y si tenemos chance y les compartimos ahora mismo en la pantalla algunas fotografías para que vean ustedes su estilo de retrato de Miguel que para mi gusto ha sido una plataforma de lanzamiento de tu carrera como fotógrafo muy importante y además comercialmente porque ha sido una, pues un modo de vida con lo que estábamos platicando hace rato de Likigai, ¿no? que te permite seguir haciéndolo y disfrutarlo. Mira, a mí me encanta. A mí me encanta mi trabajo, me encanta retratar a gente, me encanta, bueno, conocer a la gente antes de retratarla. Yo no soy un fotógrafo en el cual llegas y te pones y te retrato, no. Yo soy una persona que te necesito conocer. Necesito saber hasta dónde puedes llegar para poder dirigirte porque la verdad no hay persona que salga fea en una foto, hay persona mal dirigida. O sea, para eso se estudia, para la dirección de arte se estudia, ¿no? Entonces yo creo que para mí los retratos son una parte hermosa, he retratado a gente divina, ¿me entiendes? O sea, me gusta sacar lo mejor de las personas que cuando vean la foto digan, wow, soy yo, sí, sí eres tú, pero eres tú a través de mi mirada. Eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Yo no funciono con paquetes, por ejemplo. ¿Cómo con paquetes? O sea, yo soy un artista, yo no funciono con paquetes. O sea, paquete de cinco fotos. Ah, ok. Paquete de diez fotos. No. Es una experiencia, digamos, depende, puede variar. Exactamente. Es una experiencia, es un proyecto. Yo se lo digo a la gente, es que no nada más vienes y te tomo fotos y ya no estás loca. No, así no es la cosa, me pones mal, me pongo nervioso. Oye, pero la gente, por ejemplo, mira, vamos a ver. En estas épocas de las redes sociales, que la gente pues busca sacar lo mejor de sí para presentarlo de la mejor forma, que me parece que es completamente válido, porque digo, así como tú cuando te peinas antes de salir, igual tú presentas tu mejor imagen. ¿Te ha tocado algún modelo, alguna clienta que, por ejemplo, te haya costado mucho trabajo romper esa inercia, esa timidez para que pueda expresar lo que tú ves en ella? Sí, te voy a decir algo muy intenso, Raúl. Yo he visto a mujeres bellas romperse frente a la cámara y he visto a personas normales, comunes y corrientes irradiar una luz e impactar a la cámara. Yo creo que todo es cuestión de actitud y a mí por eso me gusta trabajar con las personas muchísimo antes. Yo siempre les digo, es un proyecto, es un proyecto, no son fotos. Si quieres fotos así, vete al mall, vete al cruceo, pero conmigo es un proyecto. ¿Qué vas a querer? ¿Qué quieres que se note? ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Y sobre todo que vivan la experiencia. Todo el mundo que se ha retratado conmigo sabe que es diversión, sabe que bueno, si son adultos hay vinito, si son chicos hay juguito, ¿verdad? Pero siempre es diversión, siempre hay música, siempre nos la pasamos bien, iniciamos desde el maquillaje, ¿no? Porque yo soy una persona sumamente picky. Yo estoy desde el maquillaje. ¿Con quién has trabajado? Ay, Dios mío. A ver, cuéntanos. Vamos a ver que aquí los nombres son los que van a hacer atención a la gente. He trabajado con quiénes he trabajado, con tantos maquillistas. Maquillistas. He trabajado con todos los maquillistas que te puedas saber. He trabajado, o sea, te podría dar nombres, los Ponce, he trabajado con los Ponce, con Juanito, con Leito, con esos de la vieja escuela, que yo llamo de la vieja escuela, ¿no? Este, he trabajado con muchísimos, con muchísima gente y muchísimos iluminadores, muchísima gente de coordinación, muchísima gente de producción y eso me encanta. Por ejemplo, yo cuando trabajo con los artistas, porque trabajo mucho con artistas, me encanta mucho que la gente que se encargue de la producción sea igual que yo, con tiempos, ¿no? Estas últimas veces he trabajado con una alemana, entonces obviamente me encanta porque son tiempos, ¿no? O sea, es levántate a las 3 de la mañana, no me importa la hora que te dormiste porque nos tenemos que ir a las 4, porque a las 5 tenemos que ir a la ocasión. Entonces, yo creo que eso me gusta a mí, ¿no? A mí lo que es la producción me encanta. Ahorita que estoy trabajando con María Moctezuma, ¿no? Y le digo, María, María es que tú eres todo un concepto, ¿no? Y los que te rodeamos somos un concepto, ¿no? Entonces, a la hora de producirla, al principio me era difícil, ¿no? Porque María tiene un concepto muy, muy, muy arraigado, ¿no? Que es la música Roots, ¿no? Y yo le decía, ok, esta última vez, bueno, van a tener una primicia la próxima semana, ¿verdad? Pero bueno, siempre han visto a María con ropa mexicana, ¿no? Con ropa de oaxaqueña. Pero ahora van a ver a una María completamente diferente que regresa de su sexta gira por Alemania, ¿no? Entonces, tenemos unas fotos increíbles, la verdad. Porque a mí me gusta cambiar a la gente. Tenemos que evolucionar. Y con la mayoría de los artistas que trabajo, así es, Raúl. Cada álbum que se hace es una evolución también de todos. Desde el iluminador, desde el tramoyista, desde todos tenemos que evolucionar más y más y más y más. Por eso me encanta mi trabajo de producción. Pues bueno, María Moctezuma, sí. Hace poquito vi las últimas fotos que subiste, muy llenas de color. Me imagino que así será la música de este último lanzamiento. Que además es una música muy padre, deberían escucharla si no la conocen. Aquí les ponemos los vínculos de su arte, de María Moctezuma. Por cierto, ¿dónde está ella basada? En Mérida. Ella ahorita está en Mérida. Ella ahorita está descansando. Después de cuatro meses de gira está en Mérida. También tuve ahorita el honor, la verdad es un honor y todavía no me la creo, de trabajar con Angélica Balado. Si nadie conoce a Angélica Balado, la puede googlear. Angélica Balado es una de las número uno de la trova yucateca. Incluso no ha fallecido y está en el museo de la trova yucateca. Es una mujer con unos principios increbrantables. Ella en su momento gana Valores Bacardí en su tiempo. Imagínate. Uy, oye, Valores Bacardí. Imagínate. Estamos hablando de 92, 93. Imagínate Valores Bacardí. Yo me acuerdo haber mandado mi sobre a Valores Bacardí. Bueno, pues ella gana Valores Bacardí. Uy, qué buena onda, la voy a buscar. Pero Angélica Balado, a diferencia de otro compositor conocido yucateco, ella decide, porque le dice, Televisa le dice que te vas a poner como Punqueta. ¿Cómo? Cambiar el nombre para que tengas el nombre. Como Punqueta, que le iban a poner otra imagen. Y ella dice, es que yo no soy así. Yo no soy así, pues ella gira y se regresa a Mérida. Y ella sigue en Mérida haciendo grandes composiciones y trabajando con grandes artistas, ¿no? Cuando a mí me dicen, hay que trabajar. Y pues, ¿y yo? ¿Y con quién? No, la locación. Y yo a la locación y yo, ¿y quién viene? Angélica Balado. No, Raúl, si vieras la cara que puse. No, te mueres. ¿Ya la conocías entonces? Sabía de ella. Claro que sabía de ella. Ok. Pero yo no sabía que iba a retratar a esa mujer. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia, una de las experiencias más fuertes que he tenido retratando a alguien porque ella me lo dijo en una plática que tuvimos ella y yo solitos en la sesión. Me dijo, yo no soy una mujer, como dicen ahora, empoderada. Yo soy una mujer poderosa. Y me gustó porque me dijo, las empoderadas son las que están iniciando o tratan de. Las poderosas son las que... O sea, las empoderadas son las que no tenían poder y ahora tienen. Y ahora tienen. Yo siempre he tenido. Y la poderosa es la que puede siempre. Ah, exactamente. Como mujer es la que puede siempre. La empoderada es la que intenta. La poderosa es la que lo logra siempre, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte trabajar con ella. Tiene una personalidad sumamente fuerte, Raúl. Pero sumamente fuerte. Voy a escuchar su música. Que yo decía, Dios mío, o sea, quiere un poco de tranquilidad en sus ojos. Y era demasiada fuerza, ¿no? Entonces, para mí fue desgastante. Pero, la verdad, ya tengo el honor de haber trabajado con otra artista. La verdad. Oye, ¿y esas fotos dónde están para poder buscarlas? Estas fotos van a salir todavía. No han salido. La verdad, he estado con mis redes sociales. He estado bastante tranquilo. Ahorita que estuve en Mérida, he estado bastante tranquilo, la verdad. Bueno, ahorita nos va a contar Miguel de su periplo en Mérida. Y, bueno, mientras hacemos otra pausa musical breve de un minuto, les mostramos también el trabajo de lo que hemos estado hablando en este momentito que estamos aquí en Cherlas y Charlas. Y regresamos para platicar de cómo le fue a Mima en Mérida. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya regresamos de esta pequeña pausa y seguimos con Mima platicando de su carrera, de sus proyectos. Y ahora, ¿qué les parece, qué te parece, Miguel, si hablamos de esta parte de tu vida en donde estuviste en Mérida en el tema académico? Que no es cualquier cosa estar en el tema académico. Digo, ¿quién aprende más, el alumno o el maestro? Yo creo que el maestro se convierte en alumno. Yo creo que el maestro, en estas épocas, el maestro, si es inteligente, el maestro se debe de convertir en alumno. La verdad, fue una experiencia increíble. Yo no sabía que iba a dar clases. Yo me fui a Mérida por otras razones, ¿no? Post-pandémicas, la verdad, porque en pandemia, pues, se generaron muchos proyectos, pero yo necesitaba tiempo para poder aterrizarlos, ¿no? Y me fui a Mérida, también a otras cosas, a cuidar una casa de una amiga, y me hablan y me dicen que si podía dar clases, ¿no? En el interamericano. Les recomiendo a todos que chequen esa escuela privada. ¿Cómo se llama? Maravillosa, interamericano. Ok. Que tiene la licenciatura de fotografía, que es la tercera escuela en el país, ¿no? Que tiene la licenciatura en fotografía. Las otras dos se encuentran en Jalapa, una se encuentra en Jalapa, y la otra se encuentra en la Ciudad de México. Hay mucho arte en Jalapa. Mucha música. Muchísimas. Mucha música. Es que es ciudad de estudiantes. Y, pues, me toca irme a Mérida, ¿no? Y me hablan por una materia, y entro por una materia, y, pues, yo creo que empatizo bien con los jóvenes. Y acabo dando seis materias, Raúl. La verdad, fue una experiencia fantástica, porque es trabajar con la generación cristal. Yo ya había leído mucho sobre esa generación. Es una generación que para mí no se me hace difícil, si uno es empático, pero sí es una generación un poco complicada para la pedagogía. Entonces, después de que estos niños han estado en pandemia dos años, ¿no? Regresar a clases presenciales, pues, es algo difícil, ¿no? Yo pensaba que no, pero sí, en cuestiones sociales. Y, la verdad, fue una experiencia maravillosa, que había dado seis materias completamente diferentes, y una maestría, la maestría en fotografía de moda, que hicimos cosas, la verdad, muy padres, porque logré, en cada materia, yo logré trabajar con diferentes artistas y diferentes personas muy importantes en el rubro artístico en Mérida, ¿no? Que me agradecieron, la verdad. Yo le dije, no, pues, gracias a ustedes, ¿no? Y ahora ya forman parte del Interamericano, ¿no? Porque es como un vínculo que se crea, ¿no? Entonces, fue muy interesante poder darle también a mis amigos de Mérida, ¿no? A la gente con la que he convivido en Mérida, que es la que me ha abierto las puertas de Mérida, en la cuestión artística, darles también esta parte del trabajo, ¿no? Enfrentar a los chavos y decirles a mis amigos, ustedes van a fungir como el cliente, ¿no? Con demandas y van a necesitar esto y van a querer lo otro. Y a lo mejor no les gusta y tienen que decirlo, ¿no? Entonces, fue muy interesante llevar esas dinámicas. La verdad, este, sí estoy así, extraño mucho la escuela, ¿verdad? Pero hay planes de ir. Seis materias. O sea, seis grupos diferentes. Seis grupos diferentes. Entonces, ibas todos los días, desde temprano, en la tarde o en la mañana. Exactamente. De ocho a dos de la tarde. Y yo que siempre te he hecho un poco más nocturno, ¿eh? ¿Qué? No. Creo que no te conozco bien. No, para nada, Raúl. Yo me estoy, yo hoy me estoy desvelando. Yo hoy me estoy desvelando y sé. Para ustedes, sean gente de sesiones ramónicas. Así que aprovechen. La verdad, gente, les quiero decir que hoy me estoy desvelando por ustedes. Mañana, en mi casa, saben que me voy a levantar tarde, es decir, a las nueve de la mañana, porque yo me duermo a las siete de la noche y me levanto a las cuatro y media de la mañana. O sea, soy una persona sumamente ordenada en ese tema. Ok, bueno, una vez. Vamos a romper la rutina una vez. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, ¿y qué me cuentas de tus proyectos actuales? ¿Qué quieres hacer de lo que platicamos hace rato? Le platiqué a Miguel el tema del Iki Gai, que de cierta forma abre esta serie de entrevistas con personas que, a mi juicio, están en este concepto del Iki Gai ejerciéndolo. Para los que no saben, se los cuento así muy rápido. El Iki Gai, digamos, se compone de cuando haces algo en lo que eres bueno, que además de eso te gusta hacer, que además de eso te deja un modo de vida donde tú puedes surtir tus necesidades económicas y además tiene un componente positivo en el mundo. Porque, bueno, a lo mejor alguien es muy bueno matando gente, ¿no? Pero no creo que eso deje mucho en la vida, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale esta serie de entrevistas de chelas y charlas y platicar con amigos que están en ese tema y por eso le preguntamos a Miguel ¿qué tienen en mente para estos años que vienen? Mira, yo creo que con este nuevo ciclo que estoy empezando ahorita, ¿no? También de la edad y todo eso, me he puesto, he estado meditando por mucho tiempo y yo creo que es tiempo no de competir, es tiempo de compartir y sonreír. Es tiempo de compartir todo el conocimiento que se ha tenido a través de tantos años. O sea, hay tanta información que dar, hay tantas cosas que enseñarle a las nuevas generaciones que yo creo que es el momento, ¿no? A mí esta experiencia de la docencia me dejó muy sensible en esa cosa y yo quiero seguir trabajando en eso. Quiero, estoy ahorita tratando de montar cursos, ¿no? Estoy tratando de montar cursos, este, vamos, este, quiero agarrar tres disciplinas, ¿no? La fotografía, lo que es la pintura, ¿no? Y la otra todavía estoy, estamos, estamos pensando porque ya tenemos un curso que está hecho que se llama Mima Models, ¿no? Porque la verdad, para Campeche Modo Intramuros, ¿no? Este, abrí una mini agencia, podríamos decir, de modelaje y fueron bastantes, bastantes chicos y la verdad estoy muy orgulloso porque dentro de esos chicos salió una chica y un chico que representaron a México a nivel nacional en un certamen de belleza, ¿no? Entonces, tengo ese proyecto abierto, ¿no? Tengo ese proyecto abierto que quiero hacer. Entonces, te digo, son tres disciplinas, fotografía, pintura y modelaje. Es algo a lo que me quiero dedicar. Este, quiero hacer los proyectos, quiero hacer los talleres y, pues, bueno, compartir todo lo que he estado haciendo y todo lo que he vivido a través de todo este tiempo. Pues, bueno, amigos, como pueden escuchar, hay todavía mucho que hacer en el caso de Miguel y vamos a estar pendientes, como siempre hemos estado, porque además de que somos amigos desde hace mucho tiempo, ya se los conté al principio, desde la prepa, creo que desde antes. Sí, ya no se dice la edad, chicos. No, ya no, somos amigos de hace mucho tiempo. Pero yo soy un admirador de su trabajo. Yo quiero decir que respeto su trabajo en muchas de las disciplinas que él hace y por eso es que está aquí en Sesiones Ramónicas y por eso es que nos visitó y, bueno, le agradecemos que haya roto su rutina para venir con nosotros. Gracias por la invitación. No te preocupes por la rutina. Y, amigos, déjenos mensajes, por favor. Aquí los vamos a poner en el programa y, por favor, denos unas sugerencias de qué podemos hacer para las próximas. Y, bueno, gracias por escucharnos. Gracias, Miguel, por estar... No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias. 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 Gracias.